Yo crucé la frontera a los cuatro años Que de cada cosa que piden, él le va quitando un chin Mándame 150 de salami, te mando uno 35 Vamos a seguir, vamos a pedir México, México, República Dominicana Parte del contenido que nosotros deseamos hacer Que está en nuestro haber, en nuestra producción Es contenido de calidad, contenido que llegue a historias Y tratar de enseñar, incluso con el contenido que no es muy bien visto en este país Las personas aprenden Quizás no vamos a hablar en este momento con el Alfa No vamos a hablar de la perversa No vamos a hablar con una gente famosa Creo que ustedes lo van a conocer ahora Y sabemos que quizás este tipo de contenido Lo que hace es que baja números a las plataformas Así se ve en este país Sin embargo, en nuestra labor social Y lo que está entre nosotros Queremos presentarle a un joven que tiene una historia Es dominico haitiano O es haitiano Tiene una historia que contar Desde los 3, 4 años que su mamá lo cruzó Cruzó la frontera Lo mandaron a cruzar la frontera solo Y él a sí mismo solo de este pequeño Estuvo andando por algunas provincias Hasta que el sol de hoy Habla incluso mejor español Que muchos de nosotros Porque fue donde se crió Trata de hacer un trabajo digno Y pero como siempre también Lo ha aprendido todo A vivir A buscársela Y al mismo propio tijeraje dominicano Rodrigo Paul Está con nosotros En el día de hoy Hola Rodrigo Gracias Mi nombre es Rodrigo Decirle que hizo un esfuerzo Que vino de Santo Domingo Con un amigo En una jipeta Que le dijo que lo iba a apoyar Vino de Santo Domingo Viajó dos horas No me ha pedido Dinero para combustible Gracias a Dios Y está Vamos a compartir con Rodrigo Cuéntame lo que yo acabo de decir A los cuantos años Quien te cruzó Donde llegaste Yo crucé la frontera A los cuatro años Con mi mamá Mi madre Y mi papá Llegamos Con Yo llegué aquí con un pantalón Y un poloche Y una botita de ala A los cuatro años A los cuatro años Por qué lado de la frontera cruzaron Por Jimani Por Jimani ¿En qué cruzaron ustedes? Que tú recuerdas A pie Porque es cerca Por la cerca Por la cerca A pie ¿Y dónde te deja tu mamá específicamente? No, porque me suelto Cuando llega ella me suelto Porque ahí lo agarro la camión Como uno dice O sea, en ese trajín De ustedes venir A buscar La familia Buscar mejor vida Ella lo que hizo fue Cuando venía el camión Ella dejó su hijo Que si era su futuro Pero tú lo ves Tiene dos vertientes Se puede ver A que fue votado Y se puede ver A que Déjame joderme yo Ella como madre Y deja que mi hijo Tenga futuro Y que él se pueda quedar ¿Qué tú recuerdas A partir de ahí? Porque uno con cuatro años Por más cosas que viva Hay cosas que uno no se acuerda ¿Qué tú recuerdas De esa pasada hacia acá? Oh, una señora Me recogió Ahí mismo Una dominicana Me recogió Te vio Mi, tu mamá Me llamó Mi hijo Ven Y me puse un nombre Que se llama Marcelo Me decía Usted de ahora para adelante Se llama Marcelo Ella estaba consciente Que tú eras un niño Que habían dejado Porque Por el tema Ilegal Exacto Exactamente Y te adoptó ¿Cómo ella se da cuenta De que tú Estabas en esa condición? Porque ella vio En el momento Que recogieron a tus padres Sí, ella vio De una vez Entonces ella me agarró Me llevó para el mercado Me compró ropa Tú sabes Wow Entonces Yo ahí Duré como Ahora hasta los diez años Con ella ¿Y tú tenías algún documento Encima? O sea Nada La ropa La ropa La ropita No, pero quizá Le ponen en un bolsillito Hasta el nombre O lo que sea No, la ropa Nada más fue La ropita Mi pregunta es ¿Tú no has vuelto a ver a tu mamá Después de ese momento? A los Yo tengo A los veinti De once años después ¿Y cómo supiste que era tu mamá? ¿Cómo ya supiste que eras tú? Sí, ¿cómo llegaste? A través de otra persona De una vecina Que vivía Que era vecina mía Entonces yo conocía A un tío de ella Hasta los diez años Estuviste ahí ¿Cómo fue entonces La infancia De quien te adoptó De manera ilegal Estando ilegal En este país Y adoptándote De manera ilegal ¿Por qué a los diez años ¿Por qué decides emprender? ¿Y cómo fue? ¿Por qué sabemos Que hay niños No haitianos También muchos dominicanos Que son Y con el perdón de Dios Son más delincuenticos Que los mismos adultos Por en el ambiente Que se crían ¿Cómo fue tu infancia? No, porque ella me enseñó La doña que me adoptó Me enseñó a trabajar Me levantaba Y me mandaba Con el hermano de él Para lo conozco Por ejemplo A siembra maíz A de hierba Sí, de niños A de hierba Entonces Un tiempo Agarré Hice una cosecha de maíz ¿Tú solo? Sí, yo solo O sea, tú aprendiste El negocio Sí Mande a chapear Un pedacito de tierra Hice una cosecha de maíz ¿Ella te prestó la tierra? El hermano de ella Ok Entonces Siembra maíz El maíz Duró como cuatro meses Para las Para Para cultivar Ok Y Vendía como Siete quintales de maíz Y ahí A juntar un chelito Y subir para acá Le dice algo a la doña ¿Verdad? Sí, pues ya la doña Estaba muerta Porque le dio Un cáncer Le dio por ¿Por qué te crió? Sí, le dio un cáncer Compartiste con el Doño a la tierra Entonces Sí, con el Limita y mitad Pero yo veo Que desde que él está sentado ahí Está como conteniéndose Las lágrimas Desde que hablan De su infancia Exacto ¿Cuáles han sido Las cosas más duras Para ti en este país? Cuando yo llegué Que la capital Tuvo que amanecer Abajo en construcción Casa de construcción Tú sabemos ahí No, pero espera De tu llegada Vamos a hablar ahora Estamos hablando De la infancia De la infancia En ese trajín Y en esa cosa Nadie abusó contigo Ni de golpes Ni de manera Nada de eso No, no Porque yo Todos los vecinos Me querían pedir También porque yo Hacía mucho Mandaba a ellos Y me querían pedir A los muchachos Los vecinos también ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes Tus rostros En el lado derecho? Oh, me recuerdo Cuando yo tenía como siete años Había una vaca corriendo Y yo Le caía atrás Y se me metió Un palo Hasta allá Ahí Hasta ahí Como Entonces la doña Me llevo Me llevo Para el hospital Me cocieron ahí Ahora sí ¿Cuándo tú decides Muchachos Relambil Sin tener contactos ¿Cuándo decides salir De Elías Piña Hacia la capital Y cómo fue tu llegada? ¿Cómo fue eso? Hoy Como te digo Con el cosecho El maicito Me vendí como cinco mil Típico de peso Agarrele y tres mil Al panamío Que sabía El negocio Me trajo Con el mes El lado alto Tú sabes Y ahí Tú llegaste A la duarte Llega a Nueva York Aguanta Si Llegué Y entonces Tú pude como cinco meses Pasándola mal Pero cuando tú llegaste A ese primer día Esos primeros días Donde dormiste ¿Qué comien? Abajo La casa Había una casa Construcción Me recuerdo ¿Y por qué Si tú estabas Estable Allá Y hasta Podías cosechar Y todo Si conseguiste un dinero Te fuiste Para la capital Un primo mío Llegaba Ya llegaba En pinta Según Metió La cabeza Tengo Que ir Allá Porque Hay Que hay La Lavadora Que vehículo De vehículos De vehículos De vehículos Y en qué momento En santo domingo Tú comienzas A sentirte mejor Ya A dormir Bajo un techo Y eso Conocí una amiga mía Que era de puerto plata Y como tú Tú no tenía amiga Aquí Pero En el camino Y en el camino Y así Relaciones con Májeles Conocí una amiga mía Entonces Ella me llevó Para su casa Ella vendía ropa de paca Y la mamá Estaba para Nueva York Entonces yo me quedaba Con ella En la casa Le limpiaba No, no pasaba nada Porque ella me lleva Un par de años No, no pasaba nada Era mi amiga Y tú no ha tenido novia En ese proceso No, imagínase No, pero ahora sí ¿Qué edad tú tienes ya? Tengo 25 25 ¿En qué mes cumples? Hoy cumplo daño ¿Cuáles son tus sueños? Mis sueños Son tantos Yo cumplo la mayoría La mayoría de mento Que antes No tiene trabajo Ya tengo trabajo ¿Qué tiempo tú tienes Con este trabajo de obra? Como 5 años Pero una pregunta Si allá en Himaní Tú tuviste la habilidad Siendo un jovencito De sembrar una tierra Sacar una cosecha Te buscaste un dinerito Porque vendiste varios quintales de maíz Te vas a la capital ¿Qué negocio estás haciendo allá? Porque parece que tú tienes Desde el principio La capacidad Para hacer negocios Ahora yo estoy En el colmado Trabajando en el colmado Y en el colmado A parte del colmado Yo negocio aparte ¿Qué tipo de negocio? Yo empeño A los tigres Que van allá Si tiene un hotel Yo agarro A los tigres Vamos a hablar Toda la verdad Si Vamos a hablar Aparte Aparte de eso Un falla Ahora Siempre usted Llega Con un celular Que no sé Yo te conozco bien Mira Marcelo Por ahí Con la mesa Ven Dame dos mil Por el celular Mañana Lo traigo Si tú sabes Si tú sabes Yo lo conozco Al pana Por eso Si yo no lo conozco Y yo no le empeño El celular A él tampoco No quiero que hay presa Pero el otro día Yo lo conocí Que estaba haciendo Un live Desde mi casa Y entonces Él entró Y me narró Lo agarré a Camán Porque me dijo Que trabajaba Un colmado Y ciertamente Él me dice Que de cada cosa Que piden Él le va quitando Le quito un chen Al cliente Un chen Al colmadero Eso no es robar Si no Él está haciendo Su denuncia Como la vuelta En colmado Por ejemplo Usted No le importa No le importa No le importa No al comando Al negocio Si no a los clientes A los clientes Si usted Llamó Usted pide En el marcelo Mándame 150 de salami Te mando 135 Yo voy al 15 Pero mira La gente aquí Da su propinita Depende Porque yo no llevo pedido Tú robas Pero tú no robas Yo no robas Es por eso Que el colmado Tiene cinco años Estático No se mueve No crece No nada Pero una pregunta Entonces Ok Son 150 de salami Nada más Le mando 135 Y que tú Haces con los otros 15 Lo voy echando Aparte Ajá Y el dueño El negocio No está claro A veces está claro El dueño Porque Él sabe que tú robas Pero no robas No hay 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 Sin embargo La gente De su sector Me dice Aparece el moreno Que me trae No vamos Para otro sector Después de toda Esa travesía Esa aventura Como tú estás Hoy en día Parado Y como tú Vives Donde vives O sea Me está robando Todo No yo vivo Yo vivo Una casa De un amigo Para Nueva York Me dejo cuidando La casa Oye bien Hoy 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 En retrospectiva La mae Lo suelta Aparece una samaritana Como tantos dominicanos Que son Agarró Ya cayó con suerte Le enseñó No a robar Ni a fumar Sino a trabajar La tierra Si El tipo fue hábil Ya Está en la tierra De nosotros Ilegal Cosechando maíz Juan Se acabó Para la capital Aquí consigue una amiga Ya tiene un colmado Que está robando Una mansión Cuidándola Con techo Nos roban Nuestras mujeres Nos roban Los papeles Como están los papeles Los papeles también Gracias a papá Danilo Me va a matar por eso Tú hiciste Tú hiciste El plan de regulación Sí Con papá Danilo Espérate Espérate Vamos por parte Esto está interesante Entonces Es así como tú Das con tu mamá Para poder obtener Todos los papeles Porque había que tener Por lo menos El acta de nacimiento Tuyo Mi papá Me declaró Y me lo envío Porque yo no quería Baja para allá Pero entonces Cuando tú Lograste establecer Contacto con tu familia ¿Cómo fue eso? Porque tenía ya Como 11 años Que no veías a tu mamá No, porque Llamaba Tú sabes Llamaba a mi amigo mío Porque mi papá No tenía celular Tampoco Pero cómo se ha dado Esa relación O sea Tú has tenido Ese calor de madre Que quizás Adolesiste de él Por unos 11 años Lo has recibido Después Ella ha podido venir Te digo algo Más por mi papá Y la madre está mía Ok Porque la mamá Casi mente No tenía mucho No compartía mucho con ella Tu papá si te buscaba Sí, la madre está también Mira, entonces ¿En qué momento? ¿Cómo es posible? Entonces, Danilo Tiene tantos hijos Huitianos ¿Por qué tú dices que No, no, no ¿Cómo te llegó la noticia? De que Danilo Dijo entre No, no Cuando yo creo que fue En 2012 Fue Que comenzó el plan Un poquito más para adelante En 2012 En 2014 Fue En 2012 Entonces yo me fui Llamé mi papá Mira Yo estoy Estoy ilegal Aquí no quiero Que me lleven Para allá Porque para allá Nada más quiero ir De visita Para allá Quiero de visita Porque para allá Si voy para allá Yo no Que voy a hacer para allá Porque yo no coloco A nadie La vida Yo lo tengo Aquí Aquí 21 21 años Aquí Con que ni siga A los 4 21 años Aquí Conoce toda la Mi La gente Tú sabes Uno Estén Su amistad Y ahí No coloco a nadie ¿Viste tu vida? Aquí ya Si voy para allá Pasa trabajo Imagínate ¿Cómo te hace De tu papá Te mandó los papeles? Los papeles ¿Qué plan fue eso? En el plan de regularización Fui me apunté De una vez ¿En qué consistía? Regularización Y naturalización Enseño a mí En qué consistía Lo que sucede Es que hubo Como una especie De amnistía Para los Un grupo De nacionales Haitianos O que nacieron aquí O que estaban En situación De irregularidad Pero ¿Qué pasa? Que se le El gobierno dominicano Invertió como 2.500 millones de pesos Del erario Del dinero de nosotros Pero había una condición Tenían que tener Por lo menos Un papelito Un acta de nacimiento Una cédula En su país De Haití Él tenía el acta de nacimiento Porque el papá Se la envió Y entonces Tú hacías el proceso Mediante la junta central electoral Y te salía Una residencia dominicana Tú eres ya residente Tú le debes Tu nacionalidad A Danilo Medina A la República Dominicana Una pregunta Hablando de República Dominicana Te ha sentido discriminado Tú Nunca Porque a mí Me trae demasiado bien Aquí Es más fácil Yo me siento Siempre buena La pregunta Nosotros somos Lo malo De la película Ay no No digas Que bueno Saber No Pero tú sabes Que en la dirección De la pregunta De Yesenia Hay La mayoría de Haitianos Dice Y sobre todo Cuando está fuera De esta tierra Que aquí lo tratamos mal Que aquí lo discriminamos Que aquí Que somos racistas Cuéntanos Cuál ha sido Tu experiencia Esta vez Tal vez No ve tu testimonio Claro Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Que ella se equivocó A época Una parte Yo ve Que ella Dije Que ella Dijo Que cuando Dómicano Veía Maiteano Y que Decía Ahí viene Cuco Yo creo Que hay una Habladora Ahí Porque Ella Aquí Yo Como Dominicana Donde quiera Que duerme El Enuelve Con la Dominicana Viva Viva Una casa Dominicana Tu novia Como es Dominicana Guaitiana Dominicana Dominicana La misma Novia Que tiene En el barrio A esa misma Le Roma Acabe Que le manda Un pedido De Una pregunta Es muy importante Yo creo La percepción No sé Usted Puede Decirme Si no Es así Que Ciertamente Como Como hay Dominicanos Que vamos A otras Naciones Y somos Afables Somos chéveres Porque tenemos Eso en nuestra Cultura Hay Dominicanos Que somos Malos Que caemos Pesados Que somos Chismosos Que vamos A robar A otro País Pero yo Creo que Estamos aquí Ante un Haitiano Ya Dominicano Que es Chévere Que cae Bien Que es Afable Que Cualquiera Es así Bro Usted que anda Con él ¿Verdad que Así? ¿Qué le parece A ustedes? Claro Mira déjame Decirte Que con nosotros En Aris Pari Trabaja un niño Que es haitiano Y yo me enteré No, no, no Me enteré Que era haitiano Porque mi hermano Me lo dijo Pero para mí Era un muchacho ¿Y con qué papel Tú lo empleaste? Porque habla Inclusive sin acento Habla dominicano Dominicano Yo pienso Que no solamente Tanto nosotros Los dominicanos Como los haitianos En cualquier cultura Hay gente buena Y hay gente mala Está en tú saber A quién tienes En tu entorno Tú sabes Obviamente Él debe saber Que hay una situación Cultural Histórica Entre República Dominicana Y Haití Pero entiendo Que independientemente De nuestras diferencias República Dominicana Siempre ha sido Una mano amiga Para Haití Y Haití quizás No lo ha sido De la misma manera Porque no tiene Quizás los mismos recursos Que nosotros De cierta manera Tenemos Rodrigo ¿Te ha ido bien Con las mujeres? Porque hay En el ideario Popular Dominicano Él tiene como un gustico Como que Ustedes Los nacionales haitianos Son muy Buscados Por las mujeres De todas las naciones No solamente dominicanas Parece que por ciertos Atributos Entonces Es real No es que trabaje Y queda en su cuarto Hasta ustedes Tienen que dar Su cuarto No es que Tiene que dar Del día Dominicano Dios mío Si yo Yo sabe Un ejemplo Con ella Un ejemplo Dependiendo Me gusta Ella me gusta Y le da Sus celulares Normal Le camina Tú le camina Con su celular Con su Su cabello De oro Con yo se Ya tuvo De robo Porque ella Tiene Lo de ella No me gusta Que me den Mira Si tú Pero tu mamá Está viva Ella está viva Tu mamá Biológica Que tienes Que no habla Con ella Que no habla Con ella Como cuatro meses Tú no tienes Ningún sentimiento Hacia ella Ahora con el terremoto Tú llamaste Terremoto ¿Dónde ella vive No llegó Terremoto No Pero hasta aquí Se sintió Rodrigo No llegó No pasó No Pero tú Tienes algún sentimiento Como de madre Que tú la recuerdas Exacto Pero no como La madre También Porque la madre Si tú tuviera la oportunidad Ahora que te esté mirando Ella Tú hablas creol Si Yo quisiera que fueran las dos Quien quita Que si que le lleven el mensaje Que le lleven la entrevista Si tú tuviera la oportunidad Le agradecerías Por haberte dejado aquí O la culparías Por haberte abandonado Lo agradecería Por traer Por traerme aquí Por traerme aquí En el país Si no fuera así Tuviera muerto Allá Porque muy difícil Porque yo tenía una enfermedad Que me daba una vaina Y allá Fue aquí Que me descubrió Es ¿Qué enfermedad? Una vez que me ponía Tembrada Eso es epilepsia No Porque Mándale El mensaje A tu mamá Biológica En ambos idiomas Primero en español Mamá Cheguí Me Dominique Va a un pilmesí Muy nuevo pil En español Mi amor Gracias Por traerme aquí A la República Dominicana Hoy en día Estoy vivo Te doy la gracia a ti Y adiós Primero de a ti Y a la República Dominicana Que estás bien Que estén buenas manos Y que estás Mangando Y a tu madrastra Que tú Reconoces Como tu mamá Que te ha dado Amor y cariño No, ese lo amo Un pila Yo lo de la vida Si tuviera un ejemplo Qué bonito Mañana Fue la millonaria Primero en su casa Le regaló una casa ¿Dónde vive ella? Ella vive en Himani En Himani Sí ¿Tu madre a extra de la señora No es la señora que te recogió? No, otra La que en mi papá Ha sido un muchacho con suerte Yo lo que no entiendo Cómo pudiste lograr ese vínculo con tu papá ¿Tu papá está aquí o está allá? Lo primero que él vivía aquí Pues se fue para allá Ok Con si otra chica Te lo llevo para allá ¿Se quedó tu madre? Yo vi algo como de música ¿A ti te gusta la música? No Que vi algo como que tú estabas rapeando No, no veo otra música Mira ese Cuando yo veo la vaina Me tripeo Una preguntita Rodrigo Porque hay mucha gente Que ha vivido experiencias Como la tuya Siendo niños Y luego desarrollan algún tipo de trauma Por esa falta de la madre De la madre biológica En tu caso no ha sido así ¿Tú pudiste superar rápidamente eso? ¿O tú recuerdas alguna angustia? ¿Algún momento? ¿De ese momento cuando tenías cuatro años Y te encuentras solo en esta nación? No Yo ¿Cómo te digo? No Porque la madre también me ayudaba a pedir Me daba lo que necesitaba Me ponía en la escuela Todavía Pero no te sentías como solo Ese sentimiento de mi mamá Me dejó Porque un niño no lo podía entender En ese momento No podía entender el por qué No, porque ¿Cómo te digo? La madre también me trataba con su hijo Ok No, pero quizás Quizás lo que tú estás queriendo decir Es que tú no has llegado a pensar nunca ¿Qué hubiese pasado si tu mamá no se lo hubiese llevado a la camión Y te hubiese acompañado todo ese tiempo a ti? Fuera diferente Fuera diferente La cosa de Dios Sucedió así Amén ¿Tú no te sentiste abandonado ahí? No ¿Y nunca te ha puesto a pensar en eso? No, porque mi mamá La madre también me dio todo Que Si Salieras del colmado Porque ya ahora mismo los clientes no van a confiar mucho en ti Si salieras Y tú Quisieras pedir un trabajo ¿Dónde te gustaría trabajar? Por si algún empresario quiere echarte la mano Porque está viendo que era un muchacho honesto dentro de lo que cabe ¿Por qué le roba? No, pero es un consentimiento del dueño O sea, es un intermediario de los salamis, del queso, del recado Que no son 15, son 15 Pero cuida si el trabajo en el gobierno ¿Qué te gustaría trabajar a ti? Que no fuera colmado Mi sueño No sabría con dinero ¿Por qué sueño? Mi sueño Mi sueño Si 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 el preta mitad Que tenga 15 motor en la calle Llevan a mi dinero diario Es un lado que me gusta ¿Está prestando ya? El que está prestando ya Si el le está Mi sueño Tiene una Una agencia De prestar De lo que un poco Que tu preta no te engañan Porque No te pagan No Yo pues traje La mía Persona que coge Colmada Es un objeto Usted Usted Lleva Usted Compraría De mi Amiga De mi Amiga Ayúdame Ahí Donde Este El colmado Mi Calle Y me Dijo El Donde Los frales Segundo Los frales Segundo Ya tú sabes Mira pues Si ustedes no tienen Nada más que decir Entonces Vamos a dar El número El número no El contacto tuyo De Instagram Para que más personas Te puedan seguir Están viendo ustedes Un dominicano Ya afable Como somos nosotros Con nuestra cultura Y yo creo que Estos son de los ejemplos Que valen la pena En otras naciones Luchando por lo suyo Mire como Él no se quedó Toda su vida Vagando Ni detrás de unos papeles Ya es nacional Dominicano Y ese tipo De cosas El mejor Negro Rodrigo Ese no es un hombre De prestamista No Tú tienes que ponerte Como otro Lo que pasa La mujer Es que usted cree Que tú es mejor Así El mejor Negro Vamos a despedir A ver si tiene Algún pantalón Gría Y el muchacho Yo me Sintiendo Nos despedimos De Rodrigo Rodrigo Muy carismático Pero atiéndeme muchacho Mira macho Yo creo que Como le dije al principio Tratando de hacer Algo social Contenido de calidad Historias que merecen La pena contar Y ser contada Y ser escuchada también Así es que Muchas gracias a ustedes Por la sintonía Despídete entonces Del público Despídete del público Y dile que pensar Cuando vean un niño Haitiano Que esté aquí En las condiciones Tuyas Que nosotros No somos tan malos Como La gente No somos malos Pero no son Tan malos Que Ayudan Nosotros Mientras tanto Que Sale con ojo Azul En Instagram Te voy a dar amor En Instagram En el mejor amigo Rodrigo 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 De verdad que Gracias por acompañarnos Te auguramos Muchos éxitos Espero que los negocios Funcionen No sea tan estafador Para que Verdad Que no me bote Que no me bote Que no me bote No me bote Pero no De verdad Si te veo una hora Muy bonita También tienes una energía Que irradia Que uno quiera Como que ser amiguito Tuyo Te voy a dar Ase de mí Yo te estoy diciendo La rube La rube Mira Mira Este A cuantos programas A cuantos programas Tu le hablaste Para la entrevista A los foques Yo le tiro Cada rato Pero no me lo lees A los foques Y a los tornatras Yo soy loco Con el doctor Nos responden Ellos te van a llevar Te van a llevar Ahora si Ahora te van a llevar Bueno estuvo con nosotros El gran Rodrigo Paul En este programa Directo Al show Puede ser político La rube Vamos al plexington Y a la rube La rube Gracias por ver el video.